Música Además, cada árbol significa la esperanza, la vida, significa el agua, significa la naturaleza, el medio ambiente y tantas cosas que hoy nos hacen falta y que tenemos que seguirlas protegiendo en todo el mundo. Así que hoy, con plantar este árbol, no sólo reafirmamos la amistad, la confianza, la cooperación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Guatemala, sino que además de eso, reafirmamos la confianza de un mundo mejor. Música 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 Amén Amén Música Gracias por ver el video.